La muerte pinta una línea, las cruzas te buscan, te atrapa al instante El primero es en difícil y anoche fue fácil para asesinarme Matar en las sombras o a la luz del día, los ribles serencos mortales Armaduras contra balas, pecheras sagradas, protegen instantes La vida no está brindada, hay que usar bien las armas, porque al final somos mortales Con gusto muero en el frente, muero por mi hija, muero por mi raza Juegos de pólvora y sangre son juegos que solo a la muerte le saben La muerte de un hombre es tragedia estadística cuando mueren cantidades Y hay gente que es leña, les prendes la mecha, se enciende para dar pelea Y ahí donde está el humo está el fuego, la lumbre se acerca, te quemas porque te quemas El poder marea la gente, genera traiciones, genera billetes Pulsan, venen a llamar a las armas para defender una causa La violencia llama violencia, ya se hizo costumbre desprender cabezas Mis ojos se visten de rojo y entre el humo denso se cubre mi rostro El diablo es muy engañoso, patrocina el odio y eso me hace poderoso Miembro activo en la guerrilla, con táctica fuerza agresiva Que se la hace bajo la manca, coger es la muerte, espalda a la plaza Operativo violento pues tiene talento para impregir miedo Juegos de pólvora y sangre, chocan los rivales en el combate La vida no está habitada, hay que usar bien las armas porque al final somos mortales